Lo comentaba Iris Berrillos, el primer cargo que es crimen organizado fue declarado culpable el exconsejal Ed Burke, otro de los cargos que también resultó culpable es el cargo número 11, aceptar un soborno, otro de los cargos en contra de Quay, que como bien sabemos es el promotor inmobiliario, el cual está ligado también a esta acusación y precisamente, específicamente por la situación de la remodelación de la antigua oficina postal del centro de la ciudad, una situación que es relativamente compleja. Para entender un poco sobre esa situación, tenemos que entender que este es uno de los concejales, uno de los concejales más poderosos de la ciudad de Chicago, de hecho estuvo en el poder más de 50 años y sabemos que también estuvo a cargo del Comité Municipal de Finanzas por cerca de 30 décadas. Sabemos que cuando se trataba de permisos para distintos desarrollos o también para permisos para realizar renovaciones a edificios comerciales, tenían que pasar precisamente por ese comité. Sabemos que la situación por la cual comenzó fue todo oficialmente en el 2018, cuando el FBI llamó a su puerta, esto fue a finales del año 2018, cuando allanaron las oficinas de su distrito y también de esta forma, pues el Concilio Municipal cimbró el panorama político. Sabemos que no fue hasta el año después, en el año 2019, cuando Ed Burke fue oficialmente acusado de extorsión al retener su apoyo presuntamente para un permiso de construcción en un acceso a Burger King en su distrito por también un presunto intento de solicitar una contribución de campaña y también dirigir a la empresa a usar firmas para su trabajo de impuestos en la propiedad. Y una persona clave en todo este juicio, le está viendo en pantalla su excompañero, el exconcejal Dani Solís, quien fue parte clave de toda esta investigación. Sabemos que este influyente concejal, o mejor dicho, exregidor, fue el informante secreto de los agentes federales. Fue precisamente, pues, él quien se convirtió en una de las personas que estuvo grabando de forma secreta algunas conversaciones, algunas reuniones privadas que estamos viendo en pantalla y sabemos que parte de toda esa evidencia, pues, lo vieron los encargados de decidir sobre su futuro. El jurado, que estuvo compuesto por nueve mujeres y también tres hombres, sabemos que durante todas estas seis semanas aproximadamente, porque hay que recordar, que el juicio comenzó en noviembre, el jurado estuvo escuchando aproximadamente 100 llamadas y reuniones que fueron grabadas de forma secreta. Y le repito, parte clave, parte importante de esta investigación, por la cual pudieron lograr tener todas estas evidencias, fue gracias al exconcejal Dani Solís, quien estuvo, pues, trabajando o colaborando, mejor dicho, con el gobierno federal para realizar estas acusaciones y esas grabaciones. Él, hay que recordar que Dani Solís también estuvo atrapado en serias acusaciones de corrupción y él aceptó llevar el micrófono durante dos años aproximadamente y de esta forma grabó, pues, a dos de los políticos más fuertes del estado de Illinois. Uno de ellos lo estamos mencionando, el cual gira todo este caso, el exconcejal Erberg. Pero también sabemos que Dani Solís, el exregidor, pues, hizo grabaciones ocultas con el presidente o el expresidente de la Cámara Baja del estado de Illinois, Michael Merrigan. Para entender un poco este caso, que es bastante complejo, de hecho, sabemos que el jurado, pues, estuvo solicitando y mandando notas al juez para tratar de esclarecer haciendo preguntas sobre el proceso de este juicio, porque habían muchas evidencias, les repito, cerca de 100 llamadas y reuniones que fueron grabadas. También estuvieron revisando todo tipo de mensajes de texto, el cual, pues, también es parte de las acusaciones, de los cargos que está enfrentando. Y, pues, para entenderlo más o menos, de cierta forma, este caso, pues, conlleva más o menos en cuatro distintos fases o puestos. Sabemos que toda esa situación se dio en el año, le repetía, 2019, cuando oficialmente, pues, anunciaron los cargos en contra del exconcejal Ed Berg. Sabemos que la defensa legal, los abogados del exconcejal, pues, han dicho en repetidas ocasiones de que su cliente es inocente. Y esta fue la defensa que mantuvieron durante todo este proceso legal, algo que han estado, pues, tratando de hacer. Hay que recordar de que todo esto, pues, se derribó después de estos cuatro casos que tienen que ver con el previsto de acceso a Burger King, también el desarrollo sobre la zonificación de un letrero de un poste de Vinis, y también los incrementos, o mejor dicho, la propuesta de aumentar tarifas en el Museo Field. Pero, bueno, para tratar de entender un poco más este caso, le repito, bastante complejo, bastante complicado.